Muy buena gente. Bueno, voy a intentar terminar las misiones de barrera de agua. La 4, la 1 y la 2. Lo que sí me va a faltar las cabañas porque me parece las tengo que ir a buscar al otro lado o fabricar. Me parece más fabricar. Voy a dejar este remolque y el camión este acá cerquita. Ya que voy para allá, voy y los dejo acá. Dejo el remolque para troncos acá, que va para el otro lado. Y agarro el que está acá. Tengo que entregar dos tuberías pequeñas. Una por acá y la otra no me acuerdo. Sé que por acá es cerca. Y con el otro camión voy a buscar la otra carga que quede. Nada. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a ir con el Volvo. Ay, no, 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 no. Otra vez, no. Es justo una piedrota ahí. ¿Qué más? Si voy a decir. Había empezado y se me volcó todo. ¿Qué pasó? Así que en realidad estaba el camión. Estaba el camión acá y este acá atrás. Pero bueno, se me volcó y me fue más rápido a hacer esto. Así que en realidad se me volcó y me volcó y me volcó y me volcó. No se me volcó y me volcó. No se me volcó y me volcó. Gracias por ver el video. Buena bestia. Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Como que se desactivó. Bueno, vamos. Esa... Tiene buena suspensión este bicho, eh. Vamos para adentro porque si no... Ya que esto lo voy a repostar porque me gasté todo el combustible ahí. Ok. No. ¿Qué hace? Cualquiera. Me cargó cosas y no tenía que cargar de eso. Cualquiera, la verdad. Ya que estamos... No, no puedo. Listo. Listo. Ahora sí. Vamos que... No quiero mucha música acá. Vamos. 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 Sí, pequeños detalles de arreglas. Uy, me olvidé de bajar la carga. Tengo que llevarla para el otro mapa, así que lo voy a dejar en la puerta. En realidad, donde bajo el remolque y el camión, lo voy a dejar ahí. Tengo que llevarla para el primer lugar. ¿Tengo que llevarla a la puerta? Tengo que llevarla a la puerta. Lo ideal sería que tenga zoom de cerca a lejos la cámara, no que pase de un lado al otro. Pará, pará, pará. ¿Dónde lo iba a dejar? Me estoy yendo a cualquier lado. Bueno, por acá lo tengo que dejar. Ok. Aunque me conviene dejar esto un poco más derecho. Ahí puede ser. Es más, voy a tener que... Chango. Esa carga que puse ahí. Chango. 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 Ahora sí, la voy a hacer más fácil Que huele la carga Ahí está Así que me hace trabajar Vamos a cambiar No tienen para enganchar adelante ¿What the? Buah, parece que no No estoy rompiendo todo el camión Bueno, ahora sí ¿A dónde está el remolque? Yo tengo que ir Perdón gente, pero bueno Tengo que ir para allá Acá tendría que cargar con el otro camión Pero me voy a ir con este primero Así ya entrego estas dos tuberías pequeñas Uy, uy, no lo vi ese Este estaba más alto el camión Ok Ahí está Ahora sí, vamos No, no lo vi ese ¡Epa! ¿Cuál es la COVID-1 o la barrera de agua 4? Ok Si por el caso vamos adentro Y desaparece el ruido eléctrico He 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 Ołóóóóóy oólóó ¡Suscríbete! Ah, claro, sí, tengo que... Ok, a la 4, le voy a marcar desde acá, sí, después me acuerdo que tengo que hacer Acá Listo Y ahora voy, para que si no, voy a hacer quilombo Ahora voy acá, así Ok Y ahí Ok 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 Gracias por ver el video. Hay que tener cuidado por donde uno pisa porque puedes terminar volcado. Nada, boludo. Nada, boludo. Nada, boludo. ¿Qué es esto? ¿Por dónde voy? No, está bien. Está bien, estoy bien perdido. Por acá. Ok. 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 No sé que estaba más cerca, después voy a venir con el otro camión, tengo que venir para este lado. Justamente tengo que cargar acá lo que me falta. Una se entrega ahí y la otra ahí, así que bueno. Nada, este ya se durmió. Ok, vamos, en serio. Gente, nos vemos.